Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de vivencias de fe. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos felices, contentos de saber que ustedes están del otro lado, de saber que ustedes esperan con ansias cada entrega de vivencias de fe. El mensaje que el Señor tiene para ustedes en este programa y en todos los programas que hacemos está cargado de mucho amor, de mucho entusiasmo y sobre todo de mucha paz, armonía y de esperanza, claro que sí, la esperanza que nunca se debe de perder. El Señor hoy nos ha permitido tener aquí o nos va a permitir conocer la vida de una persona que es de la casa, es una persona que anda esparciendo alegría, le encanta sonreír, esa parte de ella me fascina, es comunicadora, así colega como yo y bueno hoy vamos a conocer lo que el Señor ha hecho en su vida, ha puesto algunos proyectos en sus manos con los que ha bendecido muchas vidas y sabemos que va a seguir bendiciendo con el testimonio que se comparte a través de sus proyectos. Así es que ustedes pónganse cómodos, gracias por estar conectados con nosotros a través de Televita, el canal católico de la familia y también a través de las diferentes plataformas digitales. Sean todos bienvenidos. Ángela Margarita Medina López es periodista, conductora y productora del programa Voces y del programa de temporada Mi Voz para Cristo. Es la quinta de nueve hermanas procreadas por sus padres, Carlos Bienvenido Medina e Hilda Mercedes López de Medina. Es esposa del también comunicador y periodista y director del periódico El Día, licenciado José Monegro y madre de Joan José y Ángelin Marí Monegro Medina. Desde muy pequeña comenzó a conocer de Dios y a seguir sus pasos. Hoy es una mujer entregada a la causa del evangelio y ella misma se declara como cursillista que vive de colores. Hoy recibimos en Vivencias de Fe a Ángela Medina. Alegría, 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 alegría. Así como está ella vestida hoy con ese rojo incandescente, así que sobresale. Hoy la recibimos con estos aplausos bien merecidos. Bienvenida a Vivencias de Fe. Ángela Medina, señor, qué personaje. Eso me dice mi hija. Mami, tú eres un personaje. Pero tú sabes cómo es que ella lo dice. Tú eres una mujer alegre, Ángela. La verdad es que sí. Yo siempre digo eso lo da Dios. Entonces, el señor de los dones que ha puesto en mí ha puesto la alegría y a pesar de tener momentos difíciles, siempre hay un motivo para sonreír y siempre estoy alegre. Y eso es lo mejor, señores. Oigan ustedes, ya estamos comenzando a tener cátedra con Ángela, que a pesar de las dificultades y de los momentos de prueba, de los momentos difíciles, siempre hay un motivo para sonreír. No hay por qué andar con el truño ni con la cara dura. ¿Tú te enojas en algún momento, Ángela? Sí, sí, bueno. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo? He aprendido mucho, tú sabes, en el camino a no enojarme demasiado, a controlar los impulsos que tengo. Es que yo no te imagino. Tu cara no me da. Tu cara no me da. Pongo una cara seria a ver cuando tú te molestas. Pero no me da miedo. Sí, ah, sí, me dicen que sí, que tú te molestas. Sí, sí, Álex tiene experiencia y bajo línea. Pero sí, en el camino también uno aprende a enojarse y no como humillar ni maltratar al otro, porque eso también lo va dando el Señor. Y aprende también a controlar muchos de esos impulsos y a perdonar sobre todo. La verdad es que estar en los caminos del Señor es un constante aprendizaje para nosotros, porque bregar con gente no es fácil. Y ustedes saben también que cuando uno tiene que lidiar con diferentes tipos de personas no es fácil. Entonces, nosotros que somos los cristianos, que conocemos de Dios, somos los que estamos llamados a dar el ejemplo, no a dejarnos pisotear, pero sí a controlar los impulsos, como dice Ángela. Pero Ángela, vamos a hablar de ti, de tu... Vámonos un poquito a darle para atrás a la cinta para conocer un poquito de tu infancia, porque te conocemos de los medios de comunicación, siempre comunicando a través de tu programa Voces y cuando está el programa de temporada también, siempre te vemos en los medios, siempre ahí estás presente también en las actividades, pero por lo menos yo necesito conocer un poquito de tu infancia, de tus años, de niña, de tus años. Y sobre todo, Ángela que se crió en un hogar solamente con mujeres, presencia masculina la de su papá. Solo mi padre. Así mismo es. Nosotros éramos ocho hermanas, nacimos nueve, pero una murió pequeñita, yo no la conocí, de la segunda hermana, era melliza y murió su melliza. Estas ocho hermanas, mi abuela, la mamá de mi mamá y mi mamá. O sea, que ahí después estaba mi papá, que el pobre tenía que ver novelas, pero tenía su espacio también. Pero fue una experiencia maravillosa criarme con ese grupo de mujeres que las amo, las adoro a todas y cada una de mis hermanas que nos compartíamos todo, ropa, zapato, todo. Bueno, yo me imagino, cada vez que había una fiesta, ustedes la llenaban. No, lo más interesante era cuando tuvimos ya edad todas de tener novios. Wow. Había temporadas, porque por temporadas, tú sabes. Era por temporadas. En que la mayoría tenía novios y había que hacer en el frente de la casa una ronda y cada una con su novio, con su novio, con su novio y todo el mundo. Imagínense ustedes, ocho mujeres, ocho adolescentes supongo y jovencitas, eran 16, o sea, no era fácil. Vamos a brindarle café a los muchachos. Y en mis tiempos usaban las serenatas, tú sabes, y era que empezaban a cantar y estábamos toditas, ¿de quién será? ¿De quién será? Hasta que los muchachos hablaban y decían, ah, pero mire, a fulana y a eso le tocaba dar las gracias por las serenatas. Pero fue una experiencia hermosa, o sea. ¿Eso fue en Santo Domingo o en uno de los pueblos? No, aquí en Santo Domingo. Ustedes son de Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿De algún sector en particular? Sí, nos criamos ahí en Sánchez Kennedy, frente al Centro Olímpico. Ahí está nuestra casa materna, todavía está ahí. Y ahí nos criamos desde, ahí nacimos todas y ahí nos criamos todas hasta que nos casamos y cada una fue para su hogar. ¿Y cómo manejaban las diferencias, por ejemplo? Porque ya tú nos contaste que se intercambiaban las ropas, los zapatos, el maquillaje, las cosas. Pero cuando había algo que era intocable, por ejemplo, tuyo, algo que le ponían la mano. Por lo menos a mí, a las mujeres no les gustaba prestarme su ropa. ¿Por qué? Porque yo me ponía, yo recuerdo mi hermana me prestó una falda y yo me puse la falda cuando me la prestó, no se la devolví y me la puse para otra actividad y después para otra actividad. Le quemaste la falda, literalmente. Y ella dice, pero es que iban a decir que la falda es tuya y nadie quería prestarme la ropa porque yo me corría. Pero después era como muy, muy bien el que nos prestáramos, el que heredáramos, porque nosotros venimos de una familia pobre, empobrecida, entonces de padres que trabajaron mucho, que se esforzaron porque estudiáramos para que tuviéramos un mejor futuro. Y entonces era bastante, bastante común el que uno heredara la ropa del otro. Claro, lo que ya no le servía a la más grande, pero ustedes se llevaban poca edad. Sí, de un año y alguna no, ni de un año. Fue así, eso, mi papá y mi mamá trabajaron intensamente. Fuimos una detrás de otra, increíble, increíble. Pero fue bien, bien bonito. Ellos hicieron mucho caso a las palabras de crezcan y multipliquen. No, y mami y papi, o sea, nos cuidaban muchísimo y la familia como que estaba atenta a esa pareja porque eran bastante jóvenes con todas esas niñas. Y recuerdo yo que el abuelo paterno en Navidad nos mandaba siempre un pavo. Y el abuelo, no, ese era el abuelo materno, el que vivía en Puerto Plata. Un pavo vivo. Sí, un pavo para que lo hicieramos en Navidad. Para que lo hicieramos en Navidad. Ay, qué ricura. O sea, que eran dos abuelos muy puestecitos. Muy detallistas con sus nietas y sobre todo, qué detalles. Qué detalles. Ahí no faltaba la fruta, la comida. Qué bueno. Y en la fe, ¿cómo eran las enseñanzas de sus padres? Ahí estaba la abuela, que supongo que ese rosario era mandatorio. Bueno, mi abuela era alguien fuera de lo común. Le decíamos nenena. Le besamos la mano como abuela, pero todas la llamábamos nenena porque nenena. Mi abuela era fuera de lo común. No, no, mi abuela no era de Rosario ni nada. Mi abuela se desvivía por nosotras, nos cuidaba, nos quería, no quería que nadie nos mirara. Nos quería tener como, si fuéramos unas muñecas en un escaparate, que ni se nos acercaran. O sea, mi abuela súper celosa, súper cuidadosa, pero si una se enfermaba y nadie se nos podía acercar. Ella cuidaba esas niñas, una cosa increíble. Pero mi abuela era muy servicial, muy atenta, pero nunca, nunca había rezado a mi abuela, ¿no? No. Mi mamá sí, mi mamá era muy creyente, ella estudia en un colegio católico, pero mi mamá era muy también abierta a todas las religiones y la vecina que era evangélica quería hacer algo de una... ¿Llamen a las niñas? Bien, no hay norma. Yo de niña fui a la escuela bíblica con los evangélicos y también fui a la catequesis con los católicos, o sea, que como que en mi casa. Mami unas veces era muy católica, pero ella es lo que nunca dejaba él el rosario. Mami nos enseñó a querer a la Virgen. Mi hermana más grande se enfermó y ella le hizo una promesa a la Virgen de la Altagracia y la cumplió y vio cómo la Virgen actuó. O sea, que en mi familia nos enseñó mami sobre todo. Papi tampoco era de... Papi no se integraba ni era de iglesia. Nosotras vinimos a ser más cerca de Dios y a conocer de la iglesia católica porque seis de nosotras, las hijas de la caridad, nos recibieron en el Marillat y estudiamos en el Marillat. Ahí las hijas de la caridad nos enseñaron más de Dios, más de la Virgen. Ahí fue que la moldearon en la fe católica. Fue que mami tuvo una gran ayuda ahí con las hijas de la caridad en todo el sentido porque éramos mucho, el dolor de cabeza era dónde íbamos a estudiar y cuando nos recibieron en el Marillat, ya ahí mami se despreocupó y tuvimos desde primero, desde pequeña, hasta que terminamos el bachillerato estudiando en el Marillat. Y me imagino que allí hiciste tu primera comunión, recibiste los sacramentos de iniciación. Y también fuimos a un grupo juvenil, se llamaba Humabi, que también estaba allá en el Marillat y ahí participamos siendo parte de Humabi. O sea que fue una infancia feliz, una infancia como las que se vivían en años anteriores, infancia sana, alegre, rodeada de los padres, del cariño de los tíos, de los abuelos. O sea que sí, que lamentablemente se ha perdido un poco en la crianza de los hijos hoy día, pero es que tenemos mucha competencia. Demasiado. Sí, mami recuerda, dice, no, pero ustedes eran tranquilas. Yo le decía, siéntense, iba a hacer los oficios y estaban sentadas ahí, jugando con nada, con la mano o con una bolita o con lo que fuera, con una muñeca. Pero en este tiempo en que los medios de comunicación educan a la mayoría de nuestros hijos, en ese tiempo es bastante difícil. Claro que sí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero este programa apenas comienza. Así que ustedes quédense ahí y no se vayan. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy conocemos la vida en el interior, así es muy profundo, adentro de Ángela Medina. Sí, esa misma, la de Voces y la de Mi Voz para Cristo. Y estábamos conociendo un poquito de su vida de infancia con sus hermanas. Señores, tiene ocho hermanas, una en el cielo y con ellas son nueve. Ustedes se imaginan en esa casa cuando había una fiesta, mi zapatilla, no la encuentro. Todas esas vivencias que hoy me imagino, si ustedes se reúnen a comentarlas, mueren de la risa. La verdad es que nosotras, si nos reunimos, nos la pasamos riéndonos, cantando. ¿Cómo es la relación de ustedes hoy día? Nos llevamos bien, una más que otras. O sea, por ejemplo, yo tengo dos hermanas con las que somos súper hermanas, porque nos llevamos bien, porque no sé por qué. ¿Son más cercanas en edad o qué? Sí, bueno, una sí es más cercana en edad, la otra es más joven, pero no es tanto la edad, sino como la forma. Nacimos y nos parecemos, aunque todas somos diferentes físicamente y también en la forma, somos diferentes. Pero ahí, por ejemplo, yo con mi hermana Reina, tenemos muchas cosas en común y como que tenemos el temperamento parecido, nos parecemos muchísimo. Y físicamente nos dicen que nos parecemos. Yo siempre digo, pero yo soy más bonita. Y ella dice lo mismo, pero yo soy más bonita. Entonces, como que eso. Con mi hermana Beatriz, que también le gusta la comunicación, que le gusta cantar. Claro, o sea, tengo como otras afinidades que también nos llevamos súper bien. Entonces, a ver, Dios quiso regalarnos algo maravilloso, más maravilloso que las amigas, que también son maravillosas, y nos regaló las hermanas. Y a mí me regaló siete hermanas. Bueno, ocho, porque tengo una en el cielo, pero siete hermanas con las que compartí y eso. ¿No te ha hecho falta la presencia de un hermano varón? Bueno, cuando estaba en el colegio, sí, porque mis amigas me decían, si tú hubieras tenido un hermano. Y yo, hay días, yo fuera más popular si hubiera tenido un hermano. Como para que te defendiera o algo así. Sí, pero nosotros nos defendíamos entre nosotras. Y, por ejemplo, con los hermanos se puede bailar y te llevan de fiesta y esas cosas y te sientes más cuidada. En verdad, como tuvimos el grupo juvenil, Jumabi, y los muchachos del grupo eran nuestros hermanos. O sea, fue increíble como Dios suple. O sea, cuando conocimos los muchachos del grupo, de Jumabi, tú me preguntas y yo digo, ¿son nuestros hermanos? Sí. Con ellos compartimos, con ellos bailamos. O sea, ya después como que no me hizo mucha falta los hermanos varones en ese sentido. ¿Cómo fue tu juventud entonces? ¿Hubo alguna dificultad que tuviste que enfrentar fuerte? ¿O también fue como tu infancia así sana, alegre? Bueno, en la juventud ya yo era muy inquieta. Digo, no es que seas vieja, pero... Oh, no, no, se sabe. Estamos hablando de tus años... ¿Cómo que dice la canción? La juventud se fue. Figúrate si hasta los 35... De tus 20 años por ahí. Si hasta los 35 que somos jóvenes y ya no estoy tan de 35. Solo diré eso, ya no estoy de 35. No digas la edad porque tenemos una audiencia que suele calcularle los años a los invitados. Sí, entonces mi abuela decía que el que cuenta los años cuenta la vida, como que lo cuenta todo, y no estoy por contarlo todo, pero sí una parte, decía mi abuela. Pero sí en la adolescencia yo estaba como buscando mi camino, como todos los adolescentes, y recuerdo que quise ser monja en mi adolescencia. ¿Cómo así? Sí. O sea, ¿sentiste un llamado? Sentí el llamado de ellos. ¿Curiosidad? Yo recuerdo que las muchachas... No, yo veía a las hijas de la caridad y yo las veía a ellas tan trabajadoras por los pobres y tan felices que yo decía, wow, yo quiero tener eso que ya tienen y yo quiero ser felices como ella y ayudar a los demás. Y yo estaba muy enamorada de mi Señor como estoy hoy y a esa edad yo también estaba enamorada. Bueno, yo en el recreo, estando en el bachillerato, yo iba a la capilla y las monjas me sacaban de la capilla. Tienes que compartir con tus amigas porque yo me iba a adorar al Señor. O sea, eran como que... Y las monjas como quieran me decían, no, pero tienes que compartir el recreo, no te puedes quedar todo el tiempo. Ven y saluda al Señor. Ellas mismas me sacaban de la capilla y yo me iba a compartir entonces con mis amigas. Pero que generalmente a ese de ellas hablaban de novios y yo no tenía novio. Yo vine a tener novio después que salí del colegio. Entonces tuve mi primer novio porque mientras estuve en el colegio yo quería ser monja. Y todo ese tiempo yo lo quise y después... Y no participaste de ninguna experiencia. Sí, fuimos a retiros, a retiros vocacionales. Fui a varios retiros y todo eso. Y en el camino después como que dije, no, no, esto no es lo mío. Normal, no por nada, me encanta. Yo digo, wow, es maravillosa la vida consagrada y fue lindo todo lo que viví. Pero después en el camino ya después como que salí. No sé si fue el mismo que la universidad y eso. Y después ya... En la universidad estudiaste comunicación. Y cómo fueron esos años. Ahí fue que conociste a tu esposo o fue un poco más hacia adelante. Fue un poco más hacia adelante. Está haciendo memoria. Estoy haciendo memoria. Porque lo que pasa es que duramos mucho tiempo. Conocí, que nos conocimos, pero no fuimos novios porque de entrada me cayó súper mal. ¿Cómo así? Ay, 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 ay. Él dice, eso es que yo tenía eso. Yo le caía mal a la gente. Era por comparoncito y prepotentico. Eso era. ¿Eso lo decía él o lo decías tú? No, yo lo decía yo. Él no lo sabe. ¿Se está enterando hoy o ya no sé? No, él lo sabe. Porque en verdad, el padre Luis Rosario, que me descanse ese querido cura, hizo un equipo de comunicación porque hicimos un curso de comunicación con Rafael Paradel. Ahí yo me enamoré de la comunicación. Yo todavía estaba en el bachillerato. y el padre Luis Rosario hizo el curso y él fue. Y él dice que cuando vio a una amiga mía con la que yo andaba, que es nuestra comadre, él dijo, esa fue la que le gustó. Y que un amigo de él fui yo que le gusté porque andábamos ahí y ellos le repartieron la tuya, esta y la mía, aquella, normal, varones. Bueno, y entonces ahí nosotros vimos esa experiencia y luego el padre Luis Rosario hizo con los que estábamos ahí un equipo de comunicación para la pastoral juvenil y nosotras empezamos a trabajar primero. Estaba mi comadre, estaba yo y otro grupo de chicas. Cuando el padre lo invita a él porque él era ya periodista del periódico Listín Diario y él llega como que se lo sabe todo. Muy horondo. Pero no, no, no. Apabullante. Y nosotros, ahí me cayó más mal todavía. Fuimos las, todo el equipo fue donde el padre Luis, a ver si lo sacaba. Y nada, el padre Luis lo dejó. Es que había un plan divino ahí y no podían sacarlo. Pero no, 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 no. Ahí nos conocimos y eso, pero nada, 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 de caerme bien, nada, nada. Y una vez en una prédica, recuerdo que yo lo escuché predicando y yo, oh, pero tiene talento. No es tan propotente como yo pensaba. Sí, tiene espiritualidad ese muchacho, pero es un joven de Dios. Y entonces ahí como que el corazón me hizo plop, entonces también ahí, y esa vez ya yo le di mi número porque ni nada, ni no hablábamos ni nada, estábamos en el mismo equipo, pero nada que ver. Y ahí fue que me llamó y hablábamos y el día que me llamó, yo recuerdo ese día. Ah, ¿cómo fue? Yo le digo a mi hermana, Reina, que tú sabes que era muy unida, ay, Reina, le di mi teléfono, ¿tú crees que me llame? ¿Tú crees que me llame? Y suena el teléfono y viene, ay, te llamas Joselito. Y yo, ay, y yo salto al lado de mi hermana, me llamó, me llamó, me llamó, y voy, aló. Pero sí que recuerdo ese día, pero después pasaron muchos años antes de que fuéramos novios. Sí. Pero fue como que el flechazo. O sea, que tuvo que trabajar y tuvo que guayar la yuca bien ahí. Bueno, para decirte que tuve, después de eso, como que el amor se paró, tuve un novio. O sea, terminaron, se separaron. O sea, nos separamos, nunca fuimos novios. Lo que pasa es que en Navidad, que era la fecha más importante para mí, él se desapareció. Entonces, yo entendía que si tú estás enamorado y estás pretendiendo una chica y en Navidad te desapareces, no había nada que buscar. Entonces, ahí como que lo dejé, no. Entonces, conocí a otro chico, bien, de mi grupo juvenil, y nos metimos en amor y fuimos novios por un tiempo y eso. Pero como las cosas de Dios son perfectas, el Señor siempre busca la manera de conectar las almas y eso. Entonces, ¿qué tiempo transcurrió desde ese noviazgo efímero, vamos a decirlo, hasta que volvieron a contactar? Bueno, el noviazgo efímero fue de un año y ocho meses. Bueno, fue tan efímero. No fue tan efímero. No fue tan efímero. Fue un año y ocho meses y igual, él era como... ¿Y dónde estuvo Monero durante ese año y ocho meses? Era mi amigo. Ah, ya. Seguían hablando, pero no en plan pareja. Sí, seguían hablando, pero no nada, nada del otro mundo. Y me visitaba, cosas que le incomodaban a mi novio, verlo ahí. Y yo, bueno, entonces, terrible. Pero sí éramos amigos, él tenía otra novia, yo también lo aconsejaba con su novia, si me pedían algún consejo. Pero fuimos amigos, no así como tan cercanos, pero sí ocasionalmente que hablábamos. Hasta que después terminamos y después mi comadre, que era también su amiga, le dijo que habíamos terminado. Entonces él estaba fuera del país y me mandó unas flores. Oh, qué bien. Sí, que decía, no me importa ser el sucesor porque te amo. Anda, qué lindo y romántico. Muy romántico. Y ahí te derritió como una vela. No, no, yo no estaba en eso. Ah, bueno, pero qué mujer más difícil. Yo le dije, no voy a tener novio porque mi mamá dijo que no quiere hombre para que le dañen los muebles y no voy a tener novio hasta que yo no tenga edad de casarme, así que ni me hable, no me hable de eso. Y siguió ahí, ahí, ahí. Y yo, no, no, no me hable de eso, no me hable de eso. Y después me invitaba a pasear y paseaba, pero yo nada de darle amor. Y un día me dijo al frente de mi casa, ¿y tú no me vas a dar amor? Digo yo, no. Digo, pues, es la última vez que te lo pregunto, me voy y no vuelvo. El ultimátum. Y digo yo, ay Dios, y comenzó a caminar y a irse. Y cuando iba por ahí, digo yo, pero de verdad, ni miro para atrás. De novela. Digo yo, lo perdí. Y le hago, ¡ponero! Y él se devuelve y le digo yo, oye, dice el qué, ¿tú quieres ser mi novio? Entonces le volví la pregunta. Entonces yo, y tú sabes, no te vas a romántico. Y le digo, no te lo veas, pero de película, con razón, Ángela está incursionando en eso de la producción de cine, esa cosa, miren desde dónde viene ese talento. Pero de esa parte vamos a hablar más adelante, tenemos que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, hay mucho todavía que compartir sobre la vida de Ángela y lo grande que es Dios en su vida. Así que ustedes, quédense con nosotros. Estamos de regreso en vivencias de fe. Gracias a todos por permanecer con nosotros a través de Televida, al canal católico de la familia y también aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas del canal de YouTube y por donde sea que nos estén viendo. Muchísimas gracias que el Señor les bendiga. No olviden seguir orando por este proyecto de evangelización. Siempre les vamos a insistir en que oren y si pueden hacer algún aporte económico, recuerden ustedes que la obra de Dios la mantiene el pueblo de Dios. Y esta es una obra que se mantiene con sus donaciones y con sus oraciones. Así es que no nos abandonen para poder seguir llegando hasta sus hogares. Y en este programa estamos teniendo una hermosísima conversación con Ángela Medina, conociendo un poco más de su vida. Ya hemos hecho un recorrido por su infancia. Estuvimos hablando de sus años de adolescencia, de juventud, de sus años en la universidad y cómo conoció a su esposo, el señor Monegro, que lo puso de relajo, literalmente. Ustedes, si no escucharon el segmento anterior, pues yo le hago el resumen. Que él está con ella porque realmente la ama. Entonces, ella al final tuvo que pedirle a ella que fuera su novio porque ya él estaba cansado y por poco tira la toalla. Entonces, luego de esto, ¿cómo fue ese noviazgo? ¿Qué tiempo duraron? ¿Y cómo fue el matrimonio? Bueno, Monegro y yo éramos muy independientes. O sea, Monegro tenía como sus amigos, su vida. Yo tenía mis amigos, mi vida. Y éramos súper independientes. Entonces, nuestro noviazgo fue bastante conflictivo porque yo le hacía una maldad y él me hacía una maldad. Ay, no me digas. Ay, sí. Así eran ustedes. Éramos muy maldadosos. Por ejemplo, él me hizo una maldad. Yo tomé mis vacaciones del trabajo para estar con él. Oye bien, Blanca. Para estar con él las vacaciones. Y él me dice cuando yo salgo de vacaciones que él se va para Santiago. Ay. Porque lo invitaron y él se va para Santiago. Y yo, ¿y entonces? ¿Y yo qué? ¿Dónde quedó? Y entonces yo tomé mi vacación en este tiempo para que íbamos a estar juntos, decir algunas cosas juntos, como las parejas que se aman. Y él, para Santiago. Bueno, ya tú sabes, era momento de, esa fue su maldad. Ahora la mía fue. El desquite, ¿cuál fue? Ay, no le tomé el teléfono para nada. Llamaba. Y yo decía, mamá, si dice, si me llama, no estoy. Hasta su mamá llamó a ver si yo estaba bien. Porque él llamó a su mamá para que su mamá llamara para que le preguntara a la mía. No le tomé la llamada mientras estuvo en Santiago. Cuando vino de Santiago, yo quería seguirlo ignorando, pero él me invitó a almorzar. Entonces llevé a mi mejor amiga y le dije, pide muchas cosas, pide de todo, para hacerle una gran cuenta. Esa era otra palabra. Entonces pedimos de todo en el restaurante. Qué traviesa. Y él escribiéndome en la servilleta que te amo. Y yo, pide postre, pide postre. Pide hasta café. El asunto fue que él me dijo que me iba a traer dulces. Y yo le dije, a mí no me traigas dulces porque te lo devuelvo. Yo estaba bastante enojada. Entonces después, él, como yo no acepto lo dulce, me mandó flores. Y yo vi la flor y como que, ah, estuvo bien lo de la flor hasta que me dijo por teléfono. Tú ves, como tú no querías dulces, te envié flores y las aceptaste. Ay, metió la pata. La metió. Tú te diste cuenta, ¿verdad? Yo también. No debió decirlo. Yo agarré las flores. Yo tenía unos sobrinitos y unos amiguitos chiquiticos, uno de ellos, y puse las flores en el piso. Y yo dijo, agarren flores. Llévense. Y mami, ¿cómo tú haces eso? Y ellos, wey, wey, debarataron las flores. Bueno, cuando Monegro llegó, que él no había visto las flores, y las flores, digo yo, yo la puse ahí y le dije que la cogiera. Ay, Dios mío. Ese hombre se puso. Ya tú sabes. Entonces eran como las maldades que no hacíamos. Eran travesuras. Hasta que gracias a Dios, el padre Nelson nos invitó a encuentros católicos para... Para enderezar esa relación. ¿Por qué es que no íbamos a llegar a ningún lado? O sea, yo te conté una prueba de... Que hablábamos, que hablábamos la soga. Entonces fuimos a encuentros católicos para novio. Ahí hablamos muy en serio. Y ya nuestra relación cambió. Ahí nosotros empezamos a hablar de verdad. Empezamos a hacer lo que nos habían enseñado. Y gracias al encuentro católicos para novio, nosotros nos casamos. Pertenecimos a la comunidad. En la comunidad todos estaban casados, menos nosotros. Y decían, nosotros no lo vemos ustedes dos casados. Porque seguíamos siendo sumamente independientes. Y no creían que nosotros íbamos a durar. Y ya 28 años. Miren ustedes. 28 años. 28 años. Y contando. Y contando. Gracias. 28 años. Y dos hermosos hijos que ya son hombre y mujer. Así mismo. Que son Joan y Angelina. Sí, Angelina. ¿Cómo llegaron a la vida de ustedes? ¿Les cambió la vida para bien? Supongo que sí. Pero, ¿cómo los recibieron? Nosotros siempre quisimos tener dos hijos. Nosotros decíamos, vamos a tener dos. Pero uno siempre, bueno, lo que Dios mande. Pero bien. Cuando yo recibí la noticia de que estaba embarazada. Nosotros acabamos de llegar de Colombia. Que estuvimos estudiando en Colombia. Que el CELAN nos dio una beca. Estuvimos estudiando comunicación para la pastoral. La iglesia nos dio una beca. Y vinimos de allá. Yo le digo a Joan, tú eres madre en Colombia. Y para nosotros fue una gran alegría. Inclusive Monegro y yo saltamos de alegría. O sea, no lo estábamos esperando, no lo estábamos buscando. Pero llegó y fue una gran bendición. Y así lo recibimos desde el principio. Y Monegro decía, guau. Y yo decía, yo creo que va a ser una hembra. Y dice, no, yo trabajé para un varón. Mentira, él ni sabía. Yo vi que él se enteró fue ahí. Que ella estaba embarazada. Y en verdad nos cambió mucho la vida. Por lo menos a mí, yo no quería ir a trabajar. Después que yo vi a ese bebé tan chiquito, yo dije, ay, no, yo no voy a trabajar. Yo me voy a quedar cuidando a mi muchacho. No, 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 no quiero trabajar. Entonces mis amigas, no, las mujeres tienen que estar en el medio. Después se vuelven feas. Y viejas en la casa, bueno. Y Monegro, no, 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 tú eres demasiado inquieta. Tú en broma demasiado. Ocúpate. Y no me dejaron para nada que me quedara. Lo que sí, desde que Joan nació, yo empecé a trabajar medio tiempo. Cuando yo vine de Colombia, yo empecé a trabajar aquí en Televida. Aquí yo trabajaba en producción. Y yo trabajaba tiempo completo. Así que le dije a Saturnino, que era el que estaba frente al canal, que yo tenía el bebé y que yo no iba a trabajar todo el tiempo, que me pusiera medio tiempo. Habían personas que trabajaban medio tiempo. Y entonces yo le dije, si usted quiere acomódeme el sueldo y me pone medio tiempo. Entonces él me dejó igual el mismo sueldo. Qué buen jefe. Pero me puso medio tiempo y yo empecé a trabajar medio tiempo y cuidaba mejor que entonces de Joan. Salía ya a las tres y yo iba a tener a mi muchachito. Ay, a darle cariño. Y fue una bendición. Calorchito. Con Angeli llegó tres años después. Y ya con ella fue un poco más complicado porque la niña era bastante inquieta. Estando ya en mi barriga, yo saqué mi licencia de conducir. Estando ya en mi barriga, yo terminé porque yo había terminado la carrera, pero no había hecho monográfico. Hice monográfico para graduarme. Y ella era tan inquieta que antes de los siete meses decidió salir. Salió prematura. Que me subió la presión bastante, nos vimos bastante mal, pero Dios en su infinita misericordia nos dejó de este lado a las dos. Monegro nos lloró porque el doctor le dijo que no la podía salvar, no nos podía salvar a las dos. Y Monegro le dijo, pues sálvele a las dos porque yo la quiero a las dos. Y para gloria de Dios, sí que nos salvó a las dos. Dios nos dejó a las dos de este lado y fue otra bendición. Qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Porque es que el Señor cuando da, da de a mucho. Y ella, me imagino, saludable o tuvo algunas complicaciones de salud. No, solamente después de un tiempo tenía un tema con un riñón y tenía como algo en los riñones. Entonces, cuando le hicieron un estudio, apareció un solo riñón. Y yo, ¿cómo va a ser? La niña solo tiene un riñón. Entonces, yo se la ofrecí a la Virgen de la Altagracia. Y yo le dije, madre, ve a ver qué tú vas a hacer. Y la madre, en su infinita bondad, así, le dijo al hijo, ¿qué vamos a hacer con esta pequeña? Y mi hija, le apareció el riñón en otro lado. Era escondido que estaba. Lo tenía escondido. Entonces, apareció el riñón en otro lado. Le hicieron el estudio y el riñón estaba en otro lado y funcionando. Tiene sus dos riñones. Fue como que lo único, después de ella ver, súper inteligente, todo lo demás, esa niña. El milagro fue perfecto, para la gloria de Dios. Amén, amén. Así que a pedir, a pedir tu milagro, porque ya tú ves que la madre intercede y el hijo obedece. Así que cuando necesites algo, solo pide y se te dará. Y para los hijos, siempre yo les recomiendo a las madres que se los recomienden a mamá María, porque como que ella entiende que es madre y ella entonces le dice a su hijo, mira que le hace falta lo que le haga falta, o sea, que la madre no se hace esperar y el hijo, como tú bien dices, obedece a la madre. Claro. En 28 años de matrimonio, me imagino que sí, que han habido momentos de sequedad, momentos en el que sientes que se acaba el vino, como en las bodas de Caná. ¿Qué hacen ustedes para volver a llenar el barril? Las vasijas. Las vasijas del vino. Mira, para nosotros ha sido de gran bendición que la Iglesia Católica tiene varios movimientos. Entonces, tuvimos de esos tiempos de sequedad y nosotros fuimos a matrimonio feliz. Fue una experiencia que nos ayudó de nuevo a reencontrarnos y a seguir adelante. ¿Qué nos ha servido? O sea, cada vez que tenemos un problema, que hemos discutido demasiado fuerte, que tenemos algún problema como que nos podemos solucionar, que nos hemos ofendido, siempre hemos ido a los pies del Señor. O sea, es como que increíble que la pareja vaya junto a misa. Si yo le tengo que recomendar a una pareja que su matrimonio se esté desbaratando, y claro, sobre todo si se han casado por la Iglesia, si es sacramentar tu matrimonio, Dios siempre escucha y siempre mira por los matrimonios. Pero cuando tú le ofreciste tu matrimonio al Señor y Él fue quien lo bendijo y estuvo contigo ahí en esa bendición cuando dieron el sí y se juraron amor eterno, entonces tú a quien le pides ayuda es a papá, porque él estaba ahí. Cuando tú estabas haciendo el lío, él estaba ahí. Cuando tú dijiste que sí, él tenía el micrófono agarrado. Él estaba ahí y dijo que nos iba a desmontar de este negocio. Entonces, si a nosotros nos ha funcionado mucho, que en esos momentos muy difíciles y que tal vez no tengamos tanto vino en nuestra tinaja, estar a los pies del Señor y vamos junto a misa. Nos ha pasado varias veces y lo que hacemos es ir a misa, ir al Santísimo, ir a misa. Y estamos yendo a misa al Santísimo, a misa al Santísimo, hasta que el Señor dice están sanos y están llenas las vasijas. Y eso ha permitido que nuestro matrimonio siga adelante. Qué hermoso, qué hermoso testimonio, qué hermoso ejemplo para poner en práctica, señores, para copiarlo. Bueno, hay que copiarlo. Y así quizás este mensaje ha sido para ti que estás ahí viéndonos y necesitabas escuchar estas palabras. Es la receta perfecta de lo que debes hacer para que el Señor vuelva a llenar esas vasijas del buen vino, no del vino malo, del bueno. Nos vamos a nuestra última pausa ya y cuando regresemos vamos a hablar con Ángela de los proyectos que vienen en camino. Sabemos que ella anda involucrada en producción de cine, actuando como actriz y un montón de cosas porque ella no se está tranquila. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. Ustedes no se vayan. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos de regreso en Vivencias de Fe. Hoy conversamos con Ángela Medina, comunicadora, actriz, productora, canta, baila. Yo no sé si se despatilla o a ella le pasó igual que a mí que no me llegaron a poner aceite de culebra para no me despatillan. No, no me despatillan. No, no sé de patilla, pero hace muchas cosas. Incluso, señores, le lleva a la agenda a su esposo de sus actividades. Y nos contaba antes de la pausa cómo el Señor tomó su relación, la enderezó porque se hacían maldades. Y ustedes saben, tú me haces algo y yo me la voy a desquitar. Entonces, había que poner orden. Como nuestro Dios es un Dios de orden, entonces los puso ahí por la línea a través de encuentro católico para novios, luego matrimonio feliz. Y hoy son cursillistas y han abrazado la fe a través de todas las enseñanzas que han adquirido siendo cursillistas. Y se pasan la vida de colores. De colores. Cuéntanos de esta vida de colores que ustedes llevan. Mira, entre las cosas que tú decías ahorita, en verdad, las parejas tienen momentos como de sequedad. Y nosotros tuvimos también un momento de sequedad en nuestra vida cristiana. Llegó un momento en que nosotros pertenecíamos a encuentros católicos para novios. Pero nos apartamos y tuvimos un tiempo en que no estábamos en ningún movimiento, no estábamos en nada. Yo le pedí a Dios que volviéramos, muchas rodillas. Le daba, Señor, por favor, manda algo que le guste a Monegro. Porque yo participaba en retiros carismáticos y era feliz. Viajé para un encuentro con los catecúmenes y yo quería ser catecúmenes. O sea, todos los movimientos me gustaban. Pero Monegro, más selectivo, más mirando. Entonces lo invitan a hacer los cursillos de cristiandad. Cuando él fue ese cursillo, nuestra vida cambió. O sea, en nuestro hogar todo cambió. Él era otra persona, más dedicada a su familia, más a sus hijos. Él siempre ha sido muy trabajólico y era trabaja, trabaja. Y ese era uno de los grandes temas y conflictos de nosotros con la pareja, criando a esos niños pequeños. Y en verdad, ahí él cambió todo. Le dio la importancia que tenía su familia. O sea, fue un cambio maravilloso, para la gloria de Dios. Y yo decía, pero por Dios, es que me lo cambiaron. Entonces él me llenó la ficha, me tocó ir al cursillo siguiente. Y cuando yo voy a mi cursillo, yo me pasé la mitad del cursillo blanca diciendo, fue aquí, fue en este rollo. Fue cuando le dijeron esto, que me lo cambiaron. No, no, no. Pero esto fue lo que le quedó al sombrero a él. Por eso fue que me lo cambié. La mitad literal del cursillo. Hasta que el Señor me agarró por aquí y me dijo, Ángela Medina, ahora te toca a ti. Vamos contigo. Vamos contigo. Tú te atentas a tu esposo, pero esto no es con él. Ya él hizo su cursillo. Este es el tuyo. Y ahí mi Señor me dijo, ¿qué tú estás haciendo, Ángela? Si yo te quiero para que tú trabajes por mí, trabajes para mi reino. Se están perdiendo muchas almas. Yo sentí en ese cursillo el dolor de las almas que se perdían. De los jóvenes que no tenían esperanza y se quitaban la vida. De los jóvenes que estaban en droga. De la cantidad de gente que no conocía de Dios y se estaba perdiendo. O sea, para mí fue impactante el saber que por yo estar quieta, muchas personas no eran felices. Y claro, en los cursillos le dan a uno todas las herramientas para uno ser feliz y caminar derecho. Y estar en los caminos del Señor. Y yo dije, pero por Dios, ¿ahora qué tengo que trabajar? ¿Qué yo estaba haciendo todo este tiempo? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Pero yo le decía al Señor, Blanc, pero es que no soy digna. O sea, yo sentía todo su llamado y todo lo que me está diciendo. Pero yo decía, es que no soy digna de predicar todo lo que Dios quiere que yo predique. Yo no me siento digna de hacer todo eso. ¿Qué pasa mucho? ¿Cuál era el personaje de la Biblia que estaba debajo de la higuera? O sea, es una cosa que yo decía, pero y al final el Señor, el Señor, hay una frase de los cursillos que Dios capacita a los llamados. Y el Señor decía, yo te capacito, camina, camina. Y yo en obediencia comencé a caminar. Recuerdo que yo trabajaba en un programa Arriba Quisqueya, era diario, con Enrique Cuelli y Norma Cámpora. Y entonces yo empecé y yo dije, bueno, pero lo primero yo tengo un medio de comunicación. Y yo llegué ese día. Transformada. Transformada y con una cita bíblica y con un mensaje del Señor. Que ellos dos me miraron así. Y ella. Pero las cosas de Dios fueron tan grandes que no pasó ni una semana y ya Norma Cámpora y Enrique Cuelli trajeron cada uno su... O sea, la bienvenida a todo el mundo dijo algo de Dios. El programa empezaba con Dios en la boca por los tres conductores. Y así iniciamos, y así yo inicié, hasta que ya llegó lo del programa. Tu propio proyecto. Mi propio proyecto. Voces. Voces. Que ya empecé con el proyecto. ¿En qué año comenzaste con el proyecto? Ya Voces tiene 15, más, más, más de 15. Porque yo tengo casi 20 en los cursillos y fue básicamente como dos años, como 17 años tiene ya Voces. Wow, increíble. Sí, tiene mucho tiempo. Y entonces empezamos aquí en Televida y un tiempo después el Señor nos regaló la idea de hacer Mi Voz para Cristo, que es un proyecto para que jóvenes gusten de cantarle al Señor y muestren su talento. Y iniciamos también aquí en Televida Mi Voz para Cristo. Después lo llevábamos a otros canales, Mi Voz para Cristo, tuve en Teleantillas, tuve en Color Visión. Y hoy en día nosotros estamos también aquí en Televida con Voces, así lo que hizo Dios en tiempo de pandemia. El hijo bueno a su casa vuelve. Y la petición del Señor fue como muy clara. Yo estaba enferma de COVID, estaba en mi habitación cerrada, comulgaba todos los días, porque mi esposo Monegro es diácono. Fue una de las bendiciones que Dios nos regaló. Y él no me llevaba a la comunión todos los días. Yo estaba feliz. Y en oración, o sea, yo no tenía otra cosa más que hacer oración, leer, escuchar cosas de Dios, alabanza y comulgar. Y claro, comité comida al día. Y entonces ahí el Señor me dijo, vuelve a tu casa, busca a César. Yo recuerdo que llamé a César y le digo, César, el Señor te llama para que tú tenga una misión conmigo, con el programa. Y me dice, pero Ángela, tú conoces tantas personas, tú conoces muchos muchachos que cantan, ¿por qué tú me llamas a mí? No, no, yo no. Digo yo, ponte en oración para que Dios te lo muestre, porque yo sé que él a quien me mostró que iba a estar en el programa era a ti. Igual me mostró al Padre Gerardo. Entonces a los dos yo les dije, el Señor le está llamando porque quiere que esta misión sea con ustedes. Y César después me cuenta, me llama y me dice, sí, Ángela, yo voy a estar en el proyecto. Y te digo yo, ¿qué pasó? Quien me inició en la vida del cristiano, como cristiano, me llamó y me dijo, el Señor te está llamando a una gran misión. Dile que sí. Y digo yo, ah, bueno. Digo yo, ah, el Señor se va a hablar de su gente. Entonces el Padre de Olio, yo lo llamo y le digo, y él me invita a una reunión de carismático virtual. Y en la reunión, dice una señora, profetiza, hay dos personas de aquí que Dios está llamando para la misión. Y yo dije, ah, el Padre y yo. Eso dije yo, ah, el Padre y yo. Y hubo una que dijo, yo lo tomo para mí. Y yo por dentro, pues ni lo tome, porque Dios contigo, no te juntes que tú no vas. Al Padre y a mí, Dios nos está llamando porque juntos estemos en una misión. Y entonces ahí ya nosotros iniciamos y se hicieron todos los arreglos para yo volver de nuevo a la casa. Y otra vez estamos aquí en Televisa. Claro que sí, esparciendo la semilla de la palabra y ahora llevando ese mensaje con música de la mano de César Esteves. Sí. Que el Señor lo ha bendecido muchísimo. Es sobre todo por el momento de adoración. El Señor quería que en el programa tuviéramos ese momento de adoración. Yo digo, bueno, yo cuando digo el Señor quería, la gente dirá, pero ah, bueno, Dios se lo dijo. No, 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 Dios no me dijo nada. Yo no oí ni una voz, ni vi una luz. Pero sí, cuando tú estás en oración, decía el Padre Emiliano, y como que te entretienes. Y algo te dice, o te llega una idea, y algo te llega. Y tú lo sientes, que te lleva al corazón, es como la forma de que Dios habla. ¿Tú ves? Amén. Qué hermoso. Ángela, tenemos que despedir el programa. Ay, Dios mío. No me gustaría, sí, no, no, sí, es que uno, se la pasa también. No me gustaría irme sin que antes tú le envíes un mensaje a toda la gente que está conectado con nosotros. Breve, para que no nos, verdad, no nos saquen del aire. Porque ya tenemos que irnos, pero sí un mensaje de ti, ya a través de tu testimonio, de tu vida, de lo que Dios ha hecho en ti, para toda la gente que nos ve. Bueno, yo le diría a la gente que si tú no has buscado de Dios, si no te has encontrado con Él, búscalo. El Señor, todo lo que da es bueno. Y cuando no decidimos a encontrarnos con Él, entonces encontramos la verdadera felicidad y nos pasamos la vida buscando la felicidad y está tan a la mano. Así que no tengas miedo, no dudes, pon la mano en el arado y busca de tu Señor, que Él siempre da cosas maravillosas a quienes decidimos seguirle y vivir cerca de Él. Amén, y nos ayuda a vivir una vida de colores. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Sigan con la programación de Televida, el canal católico de la familia. Nosotros nos encontramos nuevamente la próxima semana. Bye, bye. Adiós.